Buenos días familia, bienvenidos al canal un día más He abierto un poco, bueno, he corrido un poco la cortina para que se vea un poco mejor Ya que voy a mostrar un poco los mandos Es que he pensado en hacer una comparativa muy tocha del Razer Wolverine V3 Pro y del Elite 2 Pero es que al final se te van los vídeos a 20 minutos para llegar a una conclusión Y creo que es mejor ir directo al grano Seleccionaré varios puntos en lo que es la línea de tiempo para que lo tengáis ahí más a mano Pero yo creo que cuanto más didáctico este tipo de vídeos y más rápido, mejor Así que empezamos, no me ando con tonterías Razer Wolverine V3 Pro, estuche versus Elite 2 Paliza descomunal sobre el Elite 2 a este O sea, este estuche da hasta grima Recordemos que el Elite 2, su precio base son 180 Pero siempre lo puedes encontrar por 160, 140 Simple de oferta, este acaba de salir y lo vas a tener, sí o sí, a 230 euros Hijos de mi vida, por 230 euros ¿Me estás diciendo en serio? Ahora iremos con el mando, ahora iremos con el mando ¿Me estás diciendo en serio? Es que el agujero es como el típico agujero de mierda que parece que lo vas a rascar y lo vas a romper Y que no encaja bien Es, no sé, es una puta mierda Una puta mierda Y te viene con dos joysticks y dices Muy bien, gracias Gracias Razer O sea, 230 euros y me vienes con dos tipos de tal O sea, como de corcho malo El típico, que es un mando de 230 euros No puede venir así Que tú me dices que el mando me lo vas a hacer de plástico Para el peso Y me vendes la moto No es por el peso, para que sea más ligero Y le metes menos batería por el peso ¿Me quieres vender la moto? Cojonudo Pero vamos O sea Aparte que es enorme O sea, tú comparas esto con esto Es bastante No se va a apreciar mucho Pero es bastante más grande O sea, es bastante más grande Es más En deble No me parece Correcto Sin embargo El Elite 2 El estuche Pues es Muchísimo mejor Voy a apartar el mando ¿Vale? Muchísimo mejor En todos los aspectos Hasta la rejilla Hola Que se me desenfoca Hasta la rejilla es mucho mejor ¿Qué tenemos dentro? Tenemos una cruceta Que encima los botones son totalmente de metal O sea, una cruceta Porque van imantados Tenemos una cruceta Tenemos cuatro tipos de joysticks Tenemos uno más alto Que lo tengo puesto en el mando Dos planos ¿Vale? Que no sé si lo vais a ver Son muy planos Muy planos ¿Vale? Muy planitos Son muy planitos Y pues los normales ¿Vale? Y dos normales Que son un poquito Que tienen un poco Son un poco Cóncavos Por dentro ¿Vale? Y ya está Una cruceta Porque tiene otra cruceta Puesta en el mando Una llave para ajustar La dureza de los joysticks Como podéis apreciar Tiene los huecos Para guardar las palancas Del mando Que también van imantadas Se sacan y se colocan Por si no las quieres tener en el mando Y tener un mando más base Una base de carga imantada Para cargar el mando Es que son cosas Que trae un mando De 140 euros en oferta O sea No Razer Mal Razer mal Y encima va imantada También a la base Está pensado hasta el último detalle Aquí tiene un tapón ¿Vale? Que es para colocar el cable Para que dé carga A la base Pero es que está pensado hasta el último detalle En el momento yo lo levanto Se queda levantado Para que no estorbe el cable ¿Lo veis? Y cuando eso apretas Y se queda metido Está pensado hasta eso Para que no esté por ahí En plan así caído O sea Se levanta Pensado hasta el último detalle Como Microsoft Todo lo que hace Microsoft Está pensado hasta el último detalle Calidades de construcción Segundo apartado Calidades de construcción Le pega otro tremendo palizón El mando Elite 2 Le pega otro palizón En las calidades Al Razer Wolverine V3 Pro Pero un palizón descomunal ¿Vale? También se pueden acortar los gatillos Tiene dos posiciones ¿Vale? Eso ya lo conoceréis todos Todo va totalmente imantado Sacas Lo dejas caer Y él solo se pega Imantado Va imantado Las palancas también van imantadas La metes al agujerito Imantado ¿Vale? Le puedes acortar Hay diferencias Que ahora iremos con las diferencias Pero las calidades El tacto Las gomas El cómo se siente Lo pequeñito que es Porque vale Yo lo tengo aquí Y hasta incluso con este dedo Llego al botón de aquí Llego a todos los botones El otro está como más separado Los sticks ¿Vale? El mando En calidad de construcción Para mí Elite 2 Es Muchísimo mejor El Razer Wolverine Que sí Que tiene botones de click Todos los botones son de click Como si fuera click de ratón ¿Vale? Aquí tengo otro ratón Razer Como si fueran Pues De ratón ¿Vale? Este botón de aquí está muy bien Pero eso ya son Las cosas del mando Pero en la construcción Se nota Un plástico Chinoso ¿Vale? No voy a decir Es mejor Que el plástico base De un mando de Xbox Porque es bastante mejor Pero se le nota Que Que tal Que no es de la misma calidad Luego Los sticks Se quitan así como Entran como a presión Tiene aquí como una Una bolita No se va a ver muy bien Tiene una bolita En la que tú Pues bueno Pues lo pones en la dirección Porque esto tiene una flechita pequeñita Y Entra como a presión ¿Vale? O sea No va imantado Esta cruceta Pues está Es muy cómoda Así que es verdad Para hacer diagonal y tal Es muy cómoda esta cruceta Pero también es cómoda La del otro mando Todos los botones Son de clics Esto también tiene En vez de tres posiciones Tiene dos Tiene Gatillo normal Que ya os digo Que el tacto El gatillo normal Me parece mejor El del Elite 2 Y luego Si que es verdad Que cuando esto Lo pones en modo Hardcore Por decirlo de alguna manera Son de click ¿Vale? En ese apartado Pues Pues vale Calidades de construcción El Elite 2 Le pega un palizón Que en lo que es la configuración El mando de Elite Le pega otra paliza Al Wolverine Dices Tío Estamos hablando Que son Entre 60 y 70 euros Más caros El Wolverine Si pillas este en oferta Si no son 180 ¿Vale? Son 50 euros Más caros Es que son 50 euros Más caros ¿Vale? Vamos a darle a configurar Bueno, aquí tengo Cod Forza Y Pone Jojo Pero era Puse Halos No se porque se ha puesto Jojo Eh Diferencias importantes Yo cualquier puñetero Botón del Elite Cualquier puñetero Botón El B Por ejemplo Le puedo decir Que sea Una cruceta Que sea el botón De menú Que sea La I ¿Sabéis que hay en muchos juegos Que se salta con la I? En muchísimos juegos Saltas con la I Y si yo la I La quiero poner en la A Para saltar con la A Porque estoy acostumbrado A saltar con la A Pues vengo aquí Y es muy sencillo Me voy a la A Y le digo Bro, esto quiero que sea una I Y es una I Aunque ponga Es una I Puedes mapear cualquier botón ¿Vale? En el otro Solo puedes mapear Los botones Que son diferentes Que no son los básicos Como X, Y, B, A Y las crucetas ¿Vale? Solo puedes Las palancas de atrás Y los dos botones Que tiene por aquí Que ahora lo veréis La personalización de los sticks Me parece Muy buena La del Elite 2 Tienes cálculo radial Independiente del eje Diagonales reales Tipo de curva Con retraso Agresivo Instantáneo Pero es que tú lo puedes ajustar Dentro de las que hay Los puedes ajustar ¿Vale? Puedes ajustarlo Esto es muy importante Porque no se estáis viendo Las ondas que hay En el joystick Que se van moviendo Lo voy a hacer Más rápido Para que lo veáis Eso es muy importante ¿Por qué? Porque yo sí que me doy cuenta Que el Wolverine V3 Pro A la hora de apuntar De lejos Tiene muchísima precisión O sea Es muy preciso El eje La zona muerta central Es perfecta O casi perfecta Y a la hora de jugar competitivo Yo creo que tiene una ventaja Sobre el Elite 2 Pero De lejos De cerca Tú el Elite 2 Puedes ajustarlo A tu antojo Es decir Yo muevo En los primeros movimientos De lo que es el joystick ¿Vale? Imagínate Lo pongo en los primeros movimientos Pongo hasta aquí Esto es entero ¿Vale? Pues lo primero Yo puedo decidir Cuanto quiero que mueva de rápido Y a qué porcentaje Es decir Muevo un 5% Quiero que mueva muy lento O ya que empiece rápido O que vaya lento Y hasta la mitad del recorrido Para yo ajustar A mi tipo De juego ¿Puedo ajustar eso? En Riser no Y me veo Que yo Juego con palancas altas Y a mí me gusta Que con que ya mueva poco Ya vaya alegre Ya el muñeco vaya alegre Ex de Fallan Juego con la sensibilidad Al 100 Y me parece Lentísima Me parece lentísimo A mí me gusta jugar muy rápido A veces juego con Bueno Si me veis jugar con mando Parece que estoy jugando con ratón Porque voy muy rápido Ese es el tema Tanto el stick derecho ¿Vale? La asignación principal Bueno El derecho El izquierdo Los gatillos ¿Vale? Aparte del recorte Que ya tiene Con lo que enseñé antes De los botones Que ya puedes Acortarlo Todavía puedes Decir De ese pequeño acorte Para que sea todavía Más instantáneo O sea prácticamente No es como un botón de click Pero lo convierte En un botón de click Al uso Básicamente Lo que es El tipo de respuesta Es igual de rápido ¿Vale? Luego la vibración Del La vibración Del Elite 2 Me parece Vamos La pone súper fuerte Y ya está molesta Tiene muy buena vibración Yo la voy a quitar Porque yo creo que la vibración Hizo que se me partiera el gatillo Porque es que tiene una vibración muy fuerte ¿Vale? Y luego bueno Puedes ponerle el color Que eso también lo puedes hacer En el otro En el otro control Razer tiene una hostia ¿Vale? Tiene Tiene una jodienda ¿No? Para la primera vez que lo conectas al PC Para descargar unos drivers Tienes Lo digo de memoria Tienes que darle Al botón función A la X A la flecha arriba Y pulsando esos tres botones O algo así Lo pone por ahí O algo así Tienes que introducir el cable A ver Si no eres muy tonto Pues bueno Apoyas el mando en la mesa Tocas los botones Con una mano así Y con la otra Introduces el cable Y dices Tío Tengo que hacer esta parafernalia Para descargar unos puñeteros drivers O sea En serio Yo flipando en colores Pero bueno Aquí igual Esto tiene el modo acceso a Xbox Y el modo acceso a A PC Y tienes que hacer esa movida O sea El modo APC Es exactamente igual Pero en vez de una X Una A Como el comando que tenéis aquí A Aquí a mi izquierda O mi derecha Como tengo la cámara cambiada Vale Entonces Me toca pulsar El botón función El botón E Ahora Vale Ahora estamos en modo En modo Xbox Vale Vamos a coger este perfil Uno Los dos perfiles son exactamente iguales Editar Asignación de botones Es lo que os dije Solo puedes controlar los botones que tiene Estos dos adicionales que tiene aquí en medio Vale Que tiene El RB El RT Y luego tiene el M2 Y el M1 Vale Tiene tres botones aquí arriba Solo puedes cambiar esos botones Yo a la B No le puedo decir que sea la Y Ni la J Ni la W del teclado Que también puedes poner Las letras del teclado Esto es la vibración Vale Ajustes de la palanca de mando Puedes poner Modo de Pues lo mismo que tenías vos Pero aquí tienes dos modos Modo circularidad Estándar o circular Zona sin detención O sea la zona muerta Que la zona muerta de este mando Es muy buena Muy buena Y gatillo de sensibilidad Asignar O sea Los botones a Lo de atrás Vale Ya está Ya está Intensidad áctica La vibración Iluminación Y si lo quieres Con una rotación de colores Que entonces ya Te cagas encima Porque como pongas Rotación de colores En todos los perfiles Tú no sabes Qué perfil estás utilizando Vale No sabes qué perfil Estás utilizando Porque el Elite 2 Tienes aquí Tres rayas Vale De LED Que te dice Este es el perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Y el perfil base No estás en ninguna raya Se desactivan todas las palancas Y todo es como un mando base De Xbox Vale O sea Aquí no tienes cojones Excepto por el color A saber en qué perfil estás Entonces ni se te ocurra Poner rotación de espectro De colores Porque entonces no vas a saber En cuál estás Normalmente es que le pongas El azul para uno El rojo para otro Y el amarillo O el color que tú quieras Colores que se diferencien Porque si no Te vas a volver Loco Vale Te vas a volver loco Entonces en estático Y ahorro de energía Que si quieres un ahorro de energía Que se apague el mando Maravilloso O sea Me parece súper pobre Lamentable para un mando de 230 euros Pero bueno Cada uno Que saque sus Sus conclusiones Vale Grosso modo Valoraciones finales Construcción Calidades Elite 2 Personalización Mapeado Elite 2 A la hora de jugar Competitivo Vale Este mando El Razer Tiene muy buena precisión Con lo que son los Joystick Mejor precisión Que el Elite Cuanto mejor No sabría decirte Hace más Una buena conexión a internet Que la precisión Que te puede dar Vale Si que es verdad Que este mando Tampoco tiene bluetooth Tiene un dongle Un USB Que lo tengo puesto En la consola Y eso hace de bluetooth Jugar con eso Es prácticamente Como jugar con cable O sea Flipo en colores Por lo menos en consola En consola Tu conectas el cable O conectas el dongle El USB Es igual O sea No hay diferencia Pero en PC Si conectas el cable Y pones El modo PC Que el modo PC Es modo función Tres rayas Y la A Si pones El modo PC Va a 1000 Hz Y El mando responde Muy instantáneo Es una Una locura Vale De cualquier elite A ver Es lo que digo También es muy instantáneo Lo que es el elite 2 Con cable Pero Esto yo creo Me da la sensación De que es algo Más instantáneo Pero no da No creo que te llegue A dar una ventaja Competitiva Como un buen internet O jugar con cable Vale Eso te da todavía El pin Es mucho más importante La latencia Que esto Pero bueno Si sumas todo Al final Es de lo que se trata De sumar una buena pantalla Unos buenos Hz Unos buenos FPS Un buen mando Un buen ratón Al final Todo suma Y todo hace Que seas mejor Si un poquito de todo Hace mucho ¿Merece la pena? Pues a ver Sinceramente Por el precio que tiene Deberían de ofrecerte Mucho más Ya que Xbox No solo tiene eso O sea Tira un botón aquí De Payding Que yo enciendo la consola Mantengo Y emparejo Al móvil Lo puedo conectar Este Tú no tienes Bluetooth Necesitas conectar El USB al móvil Bueno Hacer unas parafernalias Que O conectarlo por cable O sea que Esto es súper sencillo Y luego puedo pasar Con un simple clic 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 Me conecto al PC por Bluetooth Clic clic Me conecto a la consola Por Bluetooth Es súper sencillo ¿Vale? Es súper sencillo El manejo La comodidad Porque Xbox Es muchísima comodidad Eso de hacer Con un simple clic Aquí Me conecto al PC Estoy moviendo el PC Y con un simple clic Que en la otra pantalla En la consola O sea No Joder Nacho Manguera Eres un desgraciado Y cuando veas el vídeo Cabronazo Así que Si te da igual La construcción Si te da igual Esas pijadas De Parejo De un sitio a otro Si te da igual La calidad De los materiales Si te da igual Pues que esto Tienes un año de garantía Y Microsoft Te da tres Que de hecho Tengo pendiente el vídeo De como me lo han arreglado Y lo destruido que estaba Y a cero euros O sea Totalmente gratis En diez días Lo tenía de vuelta Y está nuevo Como podéis observar Si te da igual Todo ese tipo de cosas Y solo vas A competitivo A fuego Y te da igual El dinero Y tirar tu dinero A la basura Pues cómprate este Tenéis la versión Tournament Que es lo mismo Pero con cable Es directamente No tiene No tiene Inalámbrico O sea no tiene el pendrive Y veis directamente Sale un cable de aquí Pues si solo vas a lo competitivo Este pero con cable No merece la pena Que sea Inalámbrico Porque si vas a jugar Competitivo en PC Pues lo suyo Es que juegues con cable Porque es que necesitas Jugar con cable Si o si Para tener los 1000 hercios De respuesta ¿Vale? Conclusiones Calidad Más mapeado Más versátil Elite 2 De todas Más seguridad Más Bueno seguridad No Que sea más preciso O un poquito mejor En respuesta Este Pero ya Según lo que estés dispuesto A gastar ¿Vale? Si vas a jugar en plan En PC Que solo voy a coger El mando Para Enchufo el Call of Duty Por ejemplo Y lo cojo para jugar Y competitivo Y me da igual El resto de cosas Solo hago eso Pues cógete este Pero la versión cable ¿Vale? Esa es la cosa En fin señores Al final Se te hace largo Porque como son tantas cosas Que explicar Pues En fin Gracias a todos Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!